La soledad Venías de un amor, huías de un dolor Traías la ilusión herida Yo abrí de par en par mi vida Hasta que un buen día te animaste a entrar Te oí decir que esto de amar es algo así Como juró, como elegí Las ganas de creer traías El amor ardía bajo de tu piel La magia de sentirte viva Se aferró a mi vida Te sentí mujer Y después te amé Te di mi amor, mis lágrimas, mi fe Cenizas de un amor traías Cerré tus heridas Tu dolor curé Cenizas de un amor Cenizas que arden en mi vida Lejos de tu piel Ay, 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 ay Ay, 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 ay Creciste en mí, fina y sutil Primavera El resplando de un ideal Al resplando de un ideal Necesidad de dar, tenías Yo te abrí mi vida Te propuse ser Soñabas con un nuevo día Y eran tus pupilas El amanecer Te vi soñar Te vi reír Te vi llorar Y compartir tu intimidad Tu frágil desnudez Sabía A fruta prohibida A primera vez Tus lágrimas en carne viva El amor caían Conmoviéndome Y después Te amé Te di mi amor Mis lágrimas, mi fe Cenizas de un amor traías Cerré tus heridas Tu dolor curé Cenizas de un amor Cenizas que arden en mi vida Lejos de tu piel